Además de que fue un buen partido, de que yo creo que la gente se fue contenta, pues bueno, además nos han dicho del club que se recaudó bastante dinero y bueno, pues nos sentimos muy felices por colaborar mediante así, jugando al fútbol, que es lo que nos gusta, y haciendo feliz a Gohan, que yo creo que se fue con una experiencia inolvidable del Madrigal. Yo creo que viene bien este pequeño descanso porque ahora, después de este parón, va a venir una serie de partidos sin descanso y bueno, hay que estar preparado para lo que se nos viene encima, ¿no? Y afrontar la competición de la Liga como la de la UEFA con las máximas garantías y conseguir puntos. A mí personalmente me hace mucha ilusión visitar los estadios fuera de España, el ambiente que hay fuera de España, las otras culturas que hay. Y la verdad es que a mí verdaderamente me hace ilusión, al equipo yo creo que aún más, ¿no? Esperamos hacer un buen espectáculo de fútbol por Europa y bueno, espero que el equipo juegue bien y se asegure el pasar de ronda, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Rápido, eh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí, rechace! ¡No vale! ¡Vamos! ¡Buen hecho! ¡Ahhh, el último! ¡Buen hecho!